Bueno chicas, ya mañana cuando nos levantemos os grabaré como abre los regalos a los niños y lo que me han traído a mi y a mi hermano, ya se lo enseñaré y pues eso, ahora me voy a lavar la cara porque me he pintado un poco, me voy a lavar y ya pues me he hecho a dormir que es muy tarde, sobre las 12 de la mañana me voy a echar. Una chica ya me lava la cara que me he empapado porque estos pijamas, gota que se calma, gota que se marca y bueno pues voy a hacer la skin care como se diga, un poco de bioma que cogí en la página beisa del Sephora, porque me lo he hecho todas las noches y todas las mañanas. En verdad yo no se si lo hago mal, esto de la skin care, pero bueno si intenta. me voy a echar la niacidamide de ordinari, tres Jotas, uno, dos, tres. A toques. Así que voy a usar la carrera azul que yo tengo, así. Lo voy a extender en este también, que voy a hacer, pues sí. ¿Cuál sería los reyes magos? Una muñeca de luces. Una muñeca de luces. Púselo, papá, voy a traer a la vaca de goma. Para los reyes y para los reyes. Para los reyes. Púselo, papá, voy a traer a la vaca de goma. Para los reyes. Para los reyes. ¡Vamos! Y esta marcha, que por asuntos de la vida ya me he llegado por aquí. ¿Qué te interesa, qué me dices? ¿Te lo he enseñado? No. Otra camiseta de Car. Y un monitor. Mucho frío. Este se me ha visto delante de la Mireya. esta chapa ay, esta lleno mucho frío si no lo enseñas, Eloy ay, ¿a dónde lo enseñas? ay, qué bonito 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 Y esto sí lo tenía ¿Qué es eso? El martillo de todo Venga, que está lella ¿Qué tal abajo la cola? 50 euros La cola de sueño No, no, no No, no, no No, no, no Mamá, ¿qué es eso? Esta es la que me quería pegar una puñalada Para entrar a su casa Esto es el muero Todo para la cea Todo para ti, me lo voy a quedar todo para mí ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bien! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De ti ¿Qué es eso? De béisbol Béisbol, ¿cómo es la maestra? ¿Qué es el ping-pong? Ah, ping-pong ¡Hala, la cataleta! ¡Unas trastes! ¡Cierra la puerta, Maracán! ¡A ti! ¡A ver si te gusta! ¡Ay, qué bonito! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Ay, qué culo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué guapo se hace? ¿Dónde está el ping-pong? ¡Mira, Jaé! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo en la cara! 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 ¡Cógelo! 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 ¡A ver qué es! ¡A ver, dame la bola! ¡A ver, dame la bola! ¡Cámenlo miento! ¡Ya! ¿Qué es? ¡Una chapa con tu nombre! Pero fíjate a los muñequitos, mira a los muñequitos, ¿te gusta? A ver, 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 a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? Qué bonita, como el ramo. Venga, guárdatela, ahora sigue. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Deseñalo! ¡Deseñalo! y esa y esa dame la tarjeta con tu nombre que bonito que bonito dame tu come te gusta a ver enséñaselo a las chicas a ver dale la vuelta te gusta que bonito ay que chulo con tu máscara haces precioso espérate ¿te vas a hacer? te me he hecho la cuenta ¿te gusta? este es mejor ¿pero de quién? ¿qué te lo ha dado? el atletito las reyes de la casa de la Mireia ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso, Jael? ay que muy malta venga, estira ábrelo hola de superhéroes también hola 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 Son anticámaras Uy, qué bien te va a quedar eso Embustada con un chorizo Oye, estoy teniendo envidia, a mí no me veis nada Ahí va a faltar algún número, eh A ver qué me ha dado la Indy De la casa de mi madre A ver, con las chingras Venga ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, Jony? ¿Y Jony? ¿Y Jonyito? ¿Te gusta? Sí ¿Un coche? Sí A ver, ¿es un coche? Sí, eso es el Cone Pa' ti, pa' el Cone, pa' el Cone Mira, ¿es un coche? ¿Aquí llega el coche? ¿Papi? Espérate, que algo le da a uno de uno a su mamá Mira, este es un juego de Ape Más rápido, lo he visto, tío ¿Ana, Mario Party? El otro es un coche? El otro es un coche ¿Qué es? El otro es un coche El otro es un coche Lo que más muerto es un coche Es un coche Es irreversible Acá, chiquitín y el coche Ah, pues me disculpo Qué bonito Los labios Qué bonito Ábrelo Ábrelo, a ver qué hay Ábrelo ¿Qué es eso? Un traje de jol ¿Y lo otro qué es? Para esto Ala, un chaleco de car Igual que el bebé del chael Ay, qué bonita la corona Mira, chicas Los pendientes y todo Y ahora nos metramos el careto De Versace, chicas Qué nervioso Jami, dámelo La colonia del robo La nueva, chicas Mirad Ahí queda, Donito ¿Te ha gustado? Mira, ese es ese camufla De la gente Johnny, tu regalo Ahí Vamos, te voy a mirar Ah Chalaces, tío ¿Te gusta? Preciosa A ella, a ella, a ella Mira, ella que está muy cerca Los brillones Mira, ella que está muy cerca Yo tengo muchos novios Dile Está diciendo la madre Que eres su novio Mira cuánto llego Arróchalos Cuántas vas a que estás Ah, pues por eso Mira, te llega por el sobaco Que no te quiere mi sobrina el Johnny Que tienes muchos novios Quena chicas No te quiero No te quiero